A todos los periodistas, los acá presentes y los que están en toda la provincia y los que no pudieron venir hoy porque seguramente están trabajando. Es un día para nosotros, yo diría que es un día de la verdad, porque el periodismo tiene la verdad y maneja la verdad. Y se ha comprobado yo con mi corta trayectoria de político, he descubierto que la inmensa mayoría del periodismo trabaja con la verdad. Y eso es algo muy reconfortante cuando es uno funcionario público y ve que la verdad se comunica, entonces uno tiene mucha tranquilidad. Y esto se resaltó en los últimos tiempos electorales que tuvimos con las famosas noticias falsas que ustedes mismos se encargaron de desenmascararla, que eso está muy bueno, ataquen a quien ataquen, ataquen a cualquier espacio político. Esto no lo dejaron trascender y realmente fue muy bueno, fue muy bueno la búsqueda de la verdad y la información. Y lo otro que a mí me halaga es la capacidad técnica que tienen los periodistas de Misiones. Los informes técnicos de los artículos que uno logra leer, económicos, de política nacional, de la política provincial, inclusive de ser muy meticulosos en las expuestas, han sido muy reales, muy veraces. Entonces yo creo que me perdone por ahí lo nacional, pero yo estoy muy orgulloso del periodismo misionero, muy orgulloso del periodismo misionero. No una cuestión de, digamos, de no pensar en el nacional, sino que uno habla de lo que conoce y ama lo que conoce. Entonces el periodismo misionero creo que está a la altura de lo mejor a nivel nacional. He vivido en muchos lugares del mundo, he leído, y toda la parte impresa, el texto, realmente no es porque sea hoy el día gracias a un Mariano Moreno, sino porque creo que es un reconocimiento que tenemos que hacer la gente que está en exposición pública hacia lo que... Ustedes son verdaderos periodistas, verdaderos periodistas, que eso más por ahí agrada.